Hola, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el curso de programación de Zulu. Hagamos un repasito. Voy a correr acá el proyecto. Recuerden que hasta el momento tenemos aquí una validación de usuarios. Ya le colocamos una imagen de fondo al desktop pane y tenemos aquí lo que es el manejo de clientes, productos y usuarios. Vamos a hacer algo válido, es algo básico. Lo de usuarios lo tenemos para cuestiones de autenticación, lo que son productos y clientes. Perdón, este es el de productos y este es el de clientes. Acabo de percatarme de un errorcito aquí que la palabra productos, aquí el título de la ventana está productos. Vamos a arreglarlo de una vez, pero lo que me interesa ahora, eso es lo de menos, lo que me interesa ahora es que vamos a implementar las opciones de, primero, de perfiles. Si bien recuerdan, nosotros en la parte de usuarios tenemos dos perfiles, el perfil de administrador y el perfil de empleado. Vamos a hacer que nuestros empleados solamente puedan cambiar la clave, cambiar de usuario y que puedan crear nuevas facturas y acceder al menú ayuda. Los administradores van a permitir todas las opciones. Entonces vamos a implementar las opciones de seguridad. Vamos a, hoy, en este conjunto de videos, vamos a crear las opciones de seguridad del sistema, que es el manejo de perfiles para que dependiendo del usuario que se autentique en la aplicación, le permita o no le permita realizar ciertas opciones. Y de paso, vamos a construir las opciones de cambio de clave para que un usuario pueda, cualquier usuario, sin necesidad de ser administrador para que no entre a la pantalla de administradores, pueda tener opciones o su cambio de clave y que un usuario también tenga permiso, pues yo ya trabajé, hice lo que tenía que hacer. Para no tener que cerrar la aplicación y volverla a ejecutar, por si quiero cambiar de usuario, vamos a hacer las opciones de cambio de usuario. Bueno, no siendo más, entonces, vamos, antes, antes, entremos aquí al formulario de clientes. Los errorcitos así, pendejitos, de un título, de una tilde, de un error de ortografía, mi recomendación personal es que los organicen pronto, porque son cositas que se le van olvidando a uno. Y recuerden, la aplicación, una aplicación, ante todo, debe ser de altísima calidad. Busquen que sus aplicaciones sean, por sencillo que sean, sean de muy alta calidad. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle este título a clientes que se nos había quedado malito, pues se me había quedado malito a mí, no me había percatado de corregirlo. Estos son efectos colaterales del copy-paste, que ahorra mucho tiempo, pero también induce muchos errores. Bueno, vamos a revisar aquí la parte de login, la lógica. Aquí cuando el usuario presiona aceptar, validamos el usuario. Y luego le pasamos los datos. Resulta que en el formulario principal necesitamos saber cuál es el usuario logueado. Necesitamos saber el perfil del usuario logueado. Entonces, vamos a crear, vamos a crear una, vamos a crear aquí una propiedad del formulario principal que nos diga si el formulario principal, si el usuario que, el perfil que se logueó en el sistema. Recuerden que nosotros en datos, por aquí tenemos, vamos a mirar por acá, nosotros estamos trabajando en documentos, pues yo personalmente estoy dando documentos. documentos, se llama Java escritorio, por aquí tenemos la carpeta data. Recuerden que aquí en la carpeta data, en la parte de usuarios, tenemos los perfiles. Uno, administrador y dos, empleado. Entonces, vamos a ser, vamos a mantener persistente el perfil. Entonces, vamos a decirle qué perfil se va a loguear en el sistema. Si fue un usuario con perfil uno o un usuario con perfil dos. Entonces, para crearle una nueva propiedad al formulario principal es muy fácil. Simplemente vamos a crear aquí un método. Vamos a crear aquí una variable entera llamada perfil. Perfil del usuario logueado. Y, vamos a definir aquí un método público que no va a devolver nada, que se va a llamar setPerfil, que va a recibir como entero una variable, puede ser también llamada perfil. Para distinguirlas a ambas simplemente le vamos a decir que a this, this es esta variable, this es la variable logueada. Ahora, decimos que thisPerfil, hágalo igual al perfil que hemos logueado de la base de datos. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente, estamos estableciendo el perfil en el formulario principal, el perfil del usuario que se logueó. Vamos nuevamente al login. Cuando llegamos al login, entonces aquí tenemos, antes de, vamos a, así como establecemos los datos, vamos a establecer el perfil. Es decir, aquí tenemos un setPerfil. Vamos a hacer ese llamado de ese método acá, antes de abrir el formulario. Eso es lo que vamos a hacer. Para ese efecto, primero necesito saber cuál es el usuario que se logueó. Entonces, vamos a crear en mis datos. Vamos a crear aquí en la parte de datos. Por aquí tenemos, tenemos un método que se llama getClienters, que nos devuelve todo. Tenemos un método que se llama validar usuario. Ahora, de forma similar al validar usuario, por eso lo voy a copiar. Control-C, control-V. Voy a crear un método entero. Que ya no se llama validar usuario. Pues aquí estamos sobrecargueando, sino que vamos a crear un método entero. Llamado, voy a llamar el método getPerfil. Así como suena. GetPerfil. Y va a ser un método entero. Y solamente le vamos a pasar el usuario que yo quiero que me devuelva el perfil. Entonces, simplemente aquí, vamos a asumir, pues vamos a decirle, vamos a declarar una variable entera auxiliar. Y vamos a cargarlo en menos uno. En caso de que el usuario no exista, pues entonces que nos devuelva menos uno. Esa es la manera de validarlo. Claro que aquí garantizamos, pues que como ya logueó, son usuarios todos que existen. Solamente lo dejamos ahí con el menos uno. Para cuestiones de un reuso de la función en el futuro, puede servirnos para otra cosa. Aquí hacemos el ciclo. Aquí simplemente le decimos, que si el usuario es igual al usuario, entonces acá, no necesitamos la otra condición. Si el usuario que tenemos es igual al usuario, return, vamos a decirle que no retorne, de mis usuarios en la i, que nos retorne, que retorne, de mis usuarios en la i, punto, el método get perfil. Y con eso ya estamos obteniendo el perfil. Ah, bueno, realmente este auxiliar aquí no lo necesito para nada. Simplemente si no, si no lo encuentra, pues si pasó de todo el ciclo, le vamos a decir retorne menos uno. Y ahí tenemos nuestro método get perfil. Perfecto. Este método get perfil, lo vamos a llamar aquí en el login. ¿Cómo así? Aquí cuando le decimos, aquí cuando le decimos, aquí cuando le decimos mi principal, vamos a establecer la propiedad set perfil. Vamos a establecer el, mi principal set perfil. ¿por qué no lo encuentra? ¿Cómo fue que lo llamé? Mi principal. Puede que no recuerdo cuál fue el nombre que le di. Ah, es que mi principal set perfil. Ahí está. ¿Por qué no lo veo? Vamos de nuevo, mi principal set perfil. Mi principal set perfil. ¿Por qué no lo encuentro? Espérate, miremos aquí que, que tengo de malo. ¿Qué tenemos de malo? Aquí tenemos formulario set perfil public. Ah, bueno, es que este método public void, sí, no devuelve nada. Public void set perfil. Aquí lo tenemos. Espérate que esto está sacando un error, y por eso no, por eso la formulario de login. Sí, sí, ¿dónde tengo el login? Aquí en el formulario de, ah, bueno, el login está sacando error, obviamente, porque no lo encuentra. mi principal punto set p, ah, bueno, ya se ha aparecido, no sabía por qué no, no había refrescado mi principal set perfil, vamos a establecer el perfil, pero vamos a establecer, ¿qué perfil? Vamos a establecer, mis datos, mis datos, mis datos, tiene un método, ay, caramba, mis datos, epa, está como lento esto, que no sé, está funcionando raro. Aquí mis datos, punto, tienen un método, que llama get perfil, y es el perfil de quién, el perfil del usuario, logueado, y como sabemos quién es el usuario logueado, simplemente, lo vamos a jalar con el, txt usuario get test, aquí de una vez, sé que nunca me va a devolver menos uno, porque en este punto, sé que es un usuario válido, bueno, de esa manera, estamos pasándole, al formulario principal, le estamos pasando, desde el formulario de login, le estamos pasando, cuál fue el usuario que se nos logueó al sistema, bueno, de esta manera, ya en el formulario principal, sé quién se logueó, ya si en el formulario principal, yo sé quién se me logueó al sistema, ya se me desapareció el error que tenía ahí, de esta manera, si pasamos el, el usuario que se nos logueó al sistema, ya es muy fácil identificar los permisos, y eso es lo que vamos a hacer acá, en nuestro formulario principal, aquí en nuestro formulario principal, y aquí lo tenemos, nuestro formulario principal, es este, que tiene, el de esto, pero ese de esto, no se ve sino en modo de ejecución, entonces, aquí lo que estamos haciendo, recuerden que el formulario principal, tiene un, tiene un window open, que es cuando abrimos la ventana, entonces, cuando abrimos la ventana, aquí lo que estamos, aquí lo que hace esta línea, recuerden, es, coloquemos aquí un comentario, establece, la imagen de fondo, ok, y ahorita, vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí, establece permisos, ok, y ahorita vamos a colocarle, establece permisos, en la parte de establece permisos, vamos a decirle, que cuando el usuario, vamos a decirle lo siguiente, todos los permisos, están por defecto, definidos para, eh, un, todos los permisos, están por defecto, para administrador, que es el perfil 1, entonces, tenemos que hacer el cambio, es, si el permiso, está para empleado, entonces, le decimos acá, si, perfil, recuerden que perfil, es igual a 2, entonces, este perfil, es igual a 2, es que es un perfil de empleado, pues, coloquemos acá, el comentario, si es empleado, eh, eliminamos permisos, pues, eliminamos, si, si, eliminamos, puede ser, permisos, ok, entonces, si el perfil es igual a 2, entonces, vamos a quitar unos permisos, cuáles son los permisos, que vamos a quitar, vamos a quitar este, vamos a crear el menú, archivo clientes, menú, archivo productos, y menú, archivo usuarios, vamos a dejar que un usuario, que sea empleado, no tenga permiso, de hacer eso, entonces, simplemente le decimos, amnu, menú, archivo, entonces, por aquí tenemos, menú, archivo clientes, punto, y hay una propiedad, que llama, set enable, que ya la hemos trabajado, anteriormente, set enable, false, eso era, si era, le estamos quitando, el permiso, al menú, archivo clientes, vamos a copiar esto, y vamos a decirle, lo mismo, si es el menú, archivo, también vamos a quitárselo, a productos, y también vamos a quitarle, el permiso a, usuarios, ok, bueno, que más permisos, vamos a, entonces ya esta persona, no va a poder tener, solamente va a poder tener, cambio de clave, o sea, aquí en movimientos, no le vamos a permitir, sacar el reporte de facturas, que es, MNU movimiento, reporte de facturas, se acuerdan de lo importante, de colocarle nombres, a las cosas, entonces, si yo tengo buenos nombres, me va a permitir, hacer más, MNU,